Bien, amigos oyentes y televidentes de las redes sociales y el diario digital El Reportero Honduras, nos ubicamos en estos momentos en el Mercado Zonal Belén, aquí en Comayagüela. Pretendemos llevar el ambiente que se vive aquí en este sector de la capital de la República y también cuál es el orden que se maneja para controlar la circulación de las personas. Acá me acompaña el subcomisionado Alex Madrid, que ha estado a cargo también aquí y también está el comisionado Carlos Oliveira, que nos acompaña aquí. Vamos a hablar con el comisionado Madrid en estos momentos. Buenas tardes, subcomisionado de salud, el reportero Honduras. ¿Cuáles son las medidas que se están adoptando y han funcionado? Licenciado, lo que le podemos destacar en este momento es que realmente en la zona de los mercados, más que todo aquí en la zona de Mayurio, se puede destacar que hasta el momento no hay ningún reporte oficial de que haya salido un solo caso de COVID-19. Eso es lo más importante. Por otra parte también es que se ha manejado un control dentro y en el perímetro y afuera del Zonal Belén. Y eso a nosotros nos satisface porque la población de una u otra manera ha atendido el llamado de las autoridades. Claro, siempre hay personas, una que otra, que posiblemente por olvido o por simplemente negligencia no portan esa medida, no portan el tapabocas, pero en su generalidad aquí el 98% de las personas atienden el llamado de las autoridades, tanto aquí dentro del Zonal Belén como en la zona perimétrica del Zonal Belén. Lo mismo somos encargados también de los mercados de afuera, de San Isidro y El Colón. Lamentablemente se dio un hecho hace unos días del incendio de esta parte de los mercados, pero lo destacable que puedo, y repito, recalco, es que oficialmente no se ha informado de un solo caso que haya surgido de aquí, de este centro, como se llama, de esta pandemia, el COVID-19. ¿Hay una certeza de que realmente no hayan casos positivos que se han generado en este mercado? ¿Hay algún control, presencia de autoridades de salud? Sí, de vez en cuando vienen personas a hacer inspecciones y eso a nosotros nos satisface enormemente. Vienen a apoyarnos incluso, estamos con el apoyo de la Fuerza Armada y también estamos con el apoyo de los policías municipales de aquí de la alcaldía, por parte del señor alcalde que muy gentilmente él está apersonado día con día a través de los, a través de los medios del WhatsApp y del teléfono. Mantenemos comunicación constante y está constantemente informándose de la situación que se vive en el interior de los mercados. Bien, me acompaña don Carlos Oliveira también, ¿verdad? ¿Su cargo es aquí? Buenas tardes, soy el comisario Carlos Oliveira y actualmente estoy asignado como jefe del distrito número 1-8, que es el sector del Zonal Belén, de Comayagüel. Ajá, correcto. Cuéntenos, ¿cuántos elementos? Miramos bastante presencia de la policía. Bueno, esto es una operación de una orden de operaciones que nos dieron pues el alto mando de la policía referente pues al COVID-19, ¿verdad? A partir de la pandemia nosotros pues tomamos control de lo que fue el mercado Zonal Belén y la zona de Comayagüel hablando específicamente de la sexta, séptima avenida, que es otro de los mercados pues de importancia de acá de Bucigalpa. Correcto. Es importante hacer el llamado a la población para que tome las medidas al momento de asistir a estos lugares porque una cosa es que ustedes mantengan el orden aquí y otra cosa es que la gente también tome las precauciones al asistir a estos lugares, ¿no? Claro, bueno, como puede ver actualmente nosotros pues hemos alcanzado un nivel de control aceptable porque al principio pues no, la gente pues no respetaba muchas normativas que el gobierno pues ha dado en los últimos comunicados, en los últimos decretos y gracias pues que nos han hecho pues caso a algunas recomendaciones porque mi comisionado Madrid y yo pues hemos estado desde el principio y nosotros hemos venido pues viendo qué era lo que más nos afectaba, ¿verdad? Tal de esas recomendaciones fue la circulación de personas por la terminación del número de identidades y también darle preferencia a la tercera edad, el uso de las mascarillas aquí en el sector de los mercados, también hemos llevado pues muy buena relación con los dueños de los locales de acá y de la directiva pues de lo que es los mercados de todo Bucigalpa y con ellos pues también nos hemos integrado pues para mejorar y para controlar mejor la gente que ingresa acá al hacer uso de los mercados. O sea que la gente que labora en estos mercados ha colaborado con ustedes para que mantenga el orden. Sí, grandemente ha colaborado y eso pues se les agradece porque realmente ha sido de beneficio para ellos porque de no dar este tipo de medidas ellos también hubieran tenido algún tipo de restricciones mayores por parte del gobierno, pero más sin embargo pues ellos se han integrado, se han comprometido pues a apoyarnos y ahora pues se ha logrado controlar mejor el ingreso a las personas y gracias a eso pues no hemos no hemos pues reportado ningún caso de COVID-19 aquí en el sector de los mercados. Miramos que han señalizado también acá en estos lugares. Sí, es que hemos venido haciendo un trabajo integral pues con esta gente desde el aseo, como puede ver cómo está el mercado ahora ni en comparación cuando nosotros llegamos acá y bueno, la gente también de la alcaldía que colabora, estamos integrados con el comisario castellano que es el jefe de la policía municipal que también pues nos apoyamos mutuamente, ¿verdad? porque recuerda que hay muchos negocios que no deberían de estar abiertos y lógicamente pues con el apoyo de la policía municipal pues logramos pues mantener las restricciones que el gobierno así los establece. Muchas gracias comisario Carlos Olivera, nos ha acompañado aquí en el reportero Honduras, Comisionado Madrid, ¿ustedes tienen alguna instrucción de que cuánto tiempo se va a estar acá o están aquí como dicen a lo que digan los PSM? Bueno, usted bien sabe que todo esto se desprende de lo que dictamina el SINAGER y en este sentido nosotros simple y sencillamente cumplimos las órdenes que emanan de este cuerpo de seguridad en relación a manejar el control de una situación tan caótica como es esta pandemia COVID-19. Nosotros constante día a día nos están informando, nos están dando y dando directrices, mi general director, el general Aguilar Morán y lo mismo que el señor ministro. En ese sentido nosotros lo único que hacemos es cumplir las órdenes que emanan de la cúpula y dar y trasladar estas órdenes a nuestro personal. Lo mismo que la supervisión constante de 3 de la mañana, de 2 de la mañana, que la gente comienza, se forma a las 3, ya está cada uno en su punto, hasta alta hora de la tarde y ya en este momento ya el personal que está aquí, usted es el personal que vino a las 2 de la mañana, ya hay otro personal que es el que va a estar hasta las 3 de la mañana, o sea, para que usted pueda darse cuenta de la labor que están haciendo realmente nuestros policías y es el 100% de la Policía Nacional que está implícita en todos los eventos en todos los eventos de guardar seguridad para generar un control a lo interior del país para evitar la expansión de esta pandemia que es el COVID-19. ¿Y cómo operan los negocios? ¿De qué hora a qué hora están? Recuerde que también esto ya está dirigido por Sinajer en relación al mercado. Aquí hay unos administradores que son los que pasan las directrices que emanan de Sinajer y de la parte política y también ellos manejan unos compromisos en relación a cómo van a manejar estos mercados siempre y cuando se cumplan con todas las medidas sanitarias que Sinajer ha dictado. En relación a nosotros, somos conscientes de que esta es una situación muy atípica, jamás antes vista por nuestra generación. En relación a ello, somos conscientes y tratamos de evaluar la situación. De acuerdo a esas evaluaciones, uno muchas veces se vuelve más incisivo o simple y sencillamente adopta medidas para que las cosas fluyan de manera natural sin causar un daño y un malestar a la población.